Nosotros como empresa de aseo que estamos encargados del tema de recolección de residuos sólidos de la Mancomunidad de Cubones, los mismos que está integrado por los cantones Santa Isabel, Girón, San Fernando y Nabón, que damos el servicio aproximadamente a 54 mil personas, durante la pandemia no hemos descansado un solo día, hemos laborado todos los días en doble jornada y eso nos ha hecho el día de hoy estar presentes acá en la gobernación para exigir un derecho, para que se nos considere también como primera línea, por ende que nosotros estamos en contacto todo el tiempo con los residuos sólidos, hemos vivido teniendo ofrecimientos de las autoridades del Ministerio de Salud, pero hasta ahorita no se nos ha considerado dentro de la primera línea. Hace un mes nosotros como antecedente tuvimos ya un plantón en cada una de nuestras jurisdicciones donde se interrumpió un poco el tránsito, pero de ahí han pasado de ofrecimientos en ofrecimientos y hasta la actualidad no existe una fecha tentativa, una fecha exacta que en la cual se nos haga el tema de vacunación para nuestros trabajadores. Estaremos muy atentos a este tema porque realmente no es algo jodial estar acá, nos estamos arriesgando con nuestros trabajadores, como podemos ver, y tenemos personas de la tercera edad que realmente necesitamos y que nos vacunen.